Los vecinos de la zona de Plaza España, Plaza Rocha y Plaza Mateu siguen pidiendo más seguridad para casas y comercios, pero también para los transeúntes. En las últimas horas, dos mujeres fueron asaltadas a plena luz del día por un grupo de chicos que serían integrantes de la denominada banda de los nenes, quienes terminaron después de una persecución, demorados por la policía y entregados a sus padres. Frente a esta situación de riesgo permanente, sostienen que es imperiosa la necesidad del regreso de la policía al barrio con patrullajes en toda esta zona. No, nosotros no vemos que haya patrullaje. Para nosotros no existe patrullaje. Nunca vemos patrullajes por la calle, ni policías caminando por la vereda, ni por esta vereda, ni por enfrente. ¿Y cuáles son los horarios más complicados? Por ahí necesitarían... Exactamente, de noche, siempre, de noche. Porque hay, naturalmente ocurre el de noche en todas partes eso. Y bueno, no hay patrullaje. Sobre todo en el horario de cierre de los negocios. No, no, no. No se ven patrullajes. Ni cuando abrimos ni cuando cerramos. Cambiaría un poco... No es media tarde, nosotros abrimos a las ocho y media. ¿Cambiaría un poco el panorama en cuanto a tranquilidad de los comerciantes y vecinos que se viera más presencia policial? Sí, qué sé yo. Tendría que haber un... El patrullaje, para mí, el patrullero andando, rodando, no es ninguna seguridad. Porque el patrullero, cuando se alejó 50 metros, los chorros aconden detrás del árbol y salen y afanan. ¿Caminantes tienen? Tampoco. Nunca. Yo por lo menos lo mismo. Yo trabajo solamente de mañana. A lo mejor a la tarde que se hace de noche. Ahora ya, como los días están más alargados, es más de día de noche no hay... Es distinto. En el invierno es de noche a las cinco de la tarde. Así es más complicado. Y ahí sí, en todas partes debe ser así. Gracias. 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 Gracias.